Esto con la herramienta horizontal de raspar. Con la herramienta a 45 grados hacia abajo para que el bisel toque y en lugar de recta mirando un poco hacia el torno. Con la herramienta horizontal de raspar. Con la herramienta horizontal de raspar. Cortar. La testa del abeto del pilo. Con una gubia de pilar. Cortar. 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 Ahora con una gubia de cañón. Cortar. 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 Donde vamos lento queda bien, donde corremos queda mal. Donde vamos lento queda bien, 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 donde vamos lento queda bien,